Si sos de Guatemala no vayas a este lugar, parte 2 Llegamos a un lugar increíble donde misteriosamente hay una piedra gigante recostada sobre la montaña Sostenida por dos piedras redondas Cuando empezamos a entrar nos dimos cuenta que habían altares por todas partes Generalmente se hacen ceremonias mayas en lugares como este Pero estos tenían un tinte más oscuro Parecía más del tipo rituales No soy muy conocedor de estas cosas Pero si algo me terminó de convencer fueron estas veladoras de la Santa Muerte Cuando vimos esto nos dieron escalofríos Pero no se compara con lo que vivimos cuando estábamos entrando Estos si son rituales Pero este lugar está muy chileo Estos si son rituales Pero este lugar está muy chileo Alguien saludó a los polis y Escuchó como un grito ¡Poli! Alguien los saludó Escuchó como un grito y dije Al vivir eso